Un choco, langostinos, zanahoria, judía verde, calabacín, tomate, patata, guisantes congelados... ...utilizaremos también puerro, ajo, cebolla, harina y laurel y vino del condado. Vamos a añadir cabezas y cáscaras de nuestros amigos langostinos. Vamos a darle un sabor, vamos a darle aroma a ese aceite. Vámonos con el choco, con uno es suficiente, uno grande. Vamos a limpiarlo, cuando hemos quitado la boca tenemos los tentáculos que le vamos a dar unos pequeños cortes para que queden más chicos. Vamos a ir moviendo un poco, aquí para que se doren bien. Yo creo que me va a resultar más cómodo después apartar con la espumadera. Y aplasto un poquito, si veis le voy dando así un poco a las cabezas para que vayan soltando sabor y que se vaya dorando aquí mi amigo. Nosotros seguimos limpiando chocos. Vamos a quitarle estas aletas que tiene laterales. Cortamos aquí, que bien huele. Vamos a limpiarlo ahora bien por dentro. Esto igual. Quitamos por aquí. Todo lo que toquéis que sea tierno, lo añadimos. El choco, como decíamos, lo voy a enharinar. Nos traemos un poquito de harina en un cuenco grande. Le podéis poner un poquito de sal, si queréis. Yo le pongo un poquito ahora, para que coja así un poquito. Un poco, es solo, no pasa nada. Y lo añadimos. Vamos a apartar. Venga, un platito con mucho cuidado. Hago así. Quito el exceso de harina. Y vamos, al ataque. Añadimos. Y a mezclar. Le ponemos ajo, cebolla y, de momento, puerro. Hemos puesto la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de ajo. Vamos a ir moviendo. Cortamos por la mitad. Y troceamos, puerro. La parte blanca. Añadimos. Y una señal. Que el choco, él mismo nos dice. Cuando lo hagáis, sobre todo, incluso a la plancha. Imaginaros, un choco a la plancha. O lo estáis sofriendo para un arroz. Cuando empieza a saltar. ¡Pla, pla! Es la forma que tiene el choco. Con cariño, decirnos. Oye, que yo voy estando en mi punto. He pelado zanahoria. Y patata. Vamos a trocearlas. Cortamos. Rodajas de patata. Generosas. Así. La ponemos una encima a la otra. A esto le doy unos cortecitos aquí. Daditos de patata que vamos a añadir a la cacerola donde está el choco. Ahí, sofriéndose tranquilo. Media rodajita de zanahoria. Troceamos. Y le estamos dando también ya color. Cogemos el calabacín. Tranquilamente. Bien lavado. Cortamos. Igual que la zanahoria. Exactamente igual. Corto por la mitad. Los ponemos juntos para cortar más rápido. Ya lo ponemos todo. Que se vaya haciendo ahí verduritas ricas con el choco. Corte por la mitad. Le damos dos, tres cortes. Y cada cuñita de esta que hemos cortado le puedo dar un par de ellos también. Tomate picado. Con uno suficiente. Además, si es maduro, mejor que mejor. Añadimos el tomate maduro y una hoja de laurel. Y empiezo a mezclar. Directamente una copa de vino blanco. Bueno, un vino del condado, el que tengáis en casa. Un poquito solo. Y le echamos el agua solo necesaria para que cubra. Vamos poniendo aquí. Venga, seguimos añadiendo ingredientes. Vamos a poner los guisantes. Recordáis que os dije congelados. Que sí, que se pueden añadir, que no hay problema. Lo vamos añadiendo. Esto fuera. Estoy con las judías verdes. Limpiando judías verdes. Muy sencillo. Muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es las hebras laterales. Con un pelador hacéis así. Sale una hebra. Ya hemos quitado puntas de un lado. Repetimos proceso. Para que se quiten todas iguales. Ponemos cuchillo. Voy empujando todas las judías verdes. Aquí. Hasta que de esta forma consigo que estén todas igualadas. Y una vez que están igualadas las puntas, por este lado, corto. Y ya tengo las judías verdes limpias, limpias. Sin las hebras laterales y sin los extremos. Yo no las quiero trocear muy grandes. Las pongo todas juntas. Y le voy dando unos cortecitos así. ¿Veis? No muy grandes. Que vamos a echar nuestra cacerola. Ahí. Todas para adentro. Vamos a ver. Esto ya simplemente movemos. Y nos faltarían dos ingredientes. Uno sería la sal. Que yo le recomiendo que le hemos puesto antes al choco sal. Vamos a probarlo y si hace falta le ponemos más. Y otro, los cuerpos de los langostinos. Vamos a añadir los cuerpos. Yo le había puesto el punto de sal. Pero a los langostinos le echo un poquito por encima. Para que no se queden ahí aburridos. Y mezclamos. Justo al final. Vámonos a servir. Con salsita, un poco también de todo. Vamos poniendo. Mira, mira, mira. Oye, no he estado mal yo en el... Mira, no estoy nada mal, ¿eh? He cogido con el primer cazo tres langostinos. Y con esta que hay uno más. Verduras, choco, el choco tierno, zanahoria, pimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!